Cuatro de los 15 estudiantes cubanos rechazados por las universidades de su propio país y que tras recibir becas del programa Somos un Solo Pueblo estudian de manera gratuita en el Miami J College, visitaron los estudios de radio y televisión Martí, algunos siguiendo los pasos de sus padres. Gina Barroso estuvo con ellos. Aiza, Alicia Fariñas, Ania del Río, Alejandro Cuello y Henry Constantino continúan derribando barreras y las censuras comunes en Cuba, visitando los estudios en Miami de radio y televisión Martí. Los jóvenes participaron en los programas uniendo sus voces por las frecuencias radiales transmitidas en vivo a la isla que los vio nacer. Me llevo la seguridad del que he estado en el medio de comunicación más cubano que conozco, el que está más atento a los problemas de Cuba, que es lo que importa en un medio de comunicación, no que cante la grandeza, sino que esté atento a las miserias de un país, de un pueblo. Aiza Alicia Fariñas, hija de Guillermo Coco Fariñas, quien recibió el premio Saharoff por la libertad de conciencia del Parlamento Europeo, pudo ver por sí misma el lugar del que su padre tanto le habló. Estoy emocionada de ver aquí este colectivo que trabaja día a día para hacerle llegar la noticia a las personas que viven aquí en Miami y a gran parte del pueblo en Cuba. Los cuatro están becados en Miami desde mayo por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, una entidad sin fines de lucro que ayuda a la sociedad civil en la isla. Todos regresarán a Cuba en julio y bajo el lema del programa Somos un Solo Pueblo compartirán las experiencias aprendidas con los demás cubanos de la isla. Allá te esquematizan Radio Martí como que es una cosa mala que no puedes oír, que no debes oír, que todo es mentira. Aquí uno viene y conoce y ve que también hay mucho cariño, hay mucha verdad, hay muchos deseos de hacer, de informar y de que todo el mundo sepa la realidad cubana. Alejandro Cuello, que también es músico y rapero, piensa difundir la misión de Somos un Solo Pueblo por otros medios. A través de la televisión estamos llevando cosas que están sucediendo en la vida real, y es como una forma de estar conectando al que está detrás de la pantalla con lo que está sucediendo. Gina Barroso, Martín Noticias.